Operador Es aquella entidad espiritual o espíritu que provoca fenómenos paranormales en una sesión mediumínica. Oraciones Componen una de las partes más importantes en la magia ceremonial, ya que los sonidos poseen ciertas virtudes al pronunciar las palabras que las componen y tienen además el poder de atracción. Estas deben ser entonadas con el timbre preciso para que se provoque el efecto deseado. Oración Es el lugar en donde los antiguos griegos llevaban a cabo rituales de magia para poder lograr tener contacto con los dioses y hacer consultas referentes al futuro. Para lograr este cometido, en cada oráculo se utilizaba una gran sacerdotisa denominada pitoniza, las cuales eran mujeres dotadas con el don de la clarividencia y la precognición que manifestaban bajo estado de trance. Los oráculos más importantes fueron los de elfos, Olimpia y Dodona. Órbita En astrología, es la curva elíptica que describen los astros en su movimiento de traslación y paralelamente en torno a su centro gravitacional. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.